Ok, ya lo hemos tratado, sé que no fui mejor, pero di un poco más que tú. Ok, yo te asento mejor, pero tu te orgullo, tus poquitos en mano. Ayúdame, y nos equivocamos, señorito, y a donde amamos nuestro amor. Era el momento que nos falta un respeto, y nos equivocamos hoy y yo, y los dos que no nos repasino. Cuando le dimos prioridad, al momento reto, cuando le amarramos, dime. Eso, porque nos costaba tanto solo ser sincero, porque yo te asento que raro, que te cuesta sentarlo también, si los dos se marchan. Y si pasa mal la novia y me resulto peor, y que me traigan más huevos. Huevos. Porque si quiero beber. Beber. Voy a comer una mica, otra mica. Por su bendita creer, que me traigan más huevos. Por su bendita creer, que me traigan más huevos. Porque si voy a beber. Voy a comer una mica. Por su bendita creer, que me traigan más huevos. Nunca he sido un santo, más tampoco un día Yo soy como soy Y yo, ¿yo qué? Porque nunca me he hecho a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero Nooud, nooud, nooud Yo soy conmigo ¡Gracias!